Esta será la tela del juego de cuna bordado que Castilla la Mancha regalará a la infanta Sofía. Pepita Alía, una de las artesanas que mantienen viva la tradición del deshilado, junto con algunas peciones de la gartera, serán las encargadas de realizar el majestuoso regalo. Como se va a hacer con gusto y con cariño, no se va a tardar mucho. A lo mejor en dos o tres meses tampoco puede estar en muchas personas, porque cada una tenemos una manera de bordar y eso hace que la aguja tire más o menos. Pero bueno, yo creo que en tres meses, haciendo de una buena artesana, que aquí son todas en general. Como se hizo cuando nació la primogénita de los príncipes de Asturias, el presidente Barreda ha querido que el regalo se hiciera artesanalmente. En el caso de la infanta Leonor se le regaló un traje de cristianar hecho a mano en Almagro. En este caso serán las artesanas de la gartera quienes bordarán un juego de cuna de cuatro piezas cuya técnica tiene siglos de antigüedad.